... Papel Prensa piden indagar a Magneto y Mitre. El fiscal Leonel Gómez Barbella le pidió al juez Julián Ercolini que tome declaración indagatoria a los directivos del Grupo Clarín, Héctor Magneto y Ernestina Herrera de Noble, y a los empresarios periodísticos Bartolomé Mitre, Raimundo Pío Podestad y Guillermo Gainza Paz, en la causa que investiga la apropiación irregular de Papel Prensa durante la dictadura cívico-militar. El fiscal sostiene que son responsables de utilizar violencia moral para generar temor a las víctimas y así lograr el resultado pretendido. ¿Cómo les va? 14 minutos, pasaron de las 4 de la tarde en todo el país. Acabamos de compartir un anticipo de los temas junto al resto de las noticias que estaremos desarrollando a las 20 en la edición central de Visión 7. Los esperamos.